Pero además de esa película, Intendente Banegas acaba de sacar otra, Expediente 59. ¿Qué es Expediente 59? Bueno, Expediente 59 es una historia de policía que se puede vivir en cualquier estación del país. Lo que queremos mostrar ahí es la manera como se puede llegar a realizar un operativo, pero por algunos errores de procedimiento se pueden generar inconvenientes para la institución. Lo que buscamos con esto es fortalecer nuestros procesos y nuestros procedimientos, buscando que nuestro hombre y nuestra mujer policía desarrolle con mayor profesionalismo su rol en cada una de sus áreas. El mensaje que usted trata de llevarle a las comunas en Medellín es el de que la violencia no es el camino, sino cuál es el mensaje central de su trabajo. O sea, lo que buscamos es que vean a nuestra Policía Nacional como una institución comprometida con la seguridad. Lo que buscamos es decirle a los jóvenes que se alejen de las malas influencias o de pronto de esas intenciones de algunos criminales que quieren involucrarlos en las bandas delincuenciales. Con uno de los trabajos como Jugando con Juego nos dimos cuenta de que eso venía ocurriendo y a través de esta película buscamos una disuasión para que los jóvenes vean una alternativa en la cultura, en el deporte y que vean a una institución como la Policía Nacional como una policía preventiva antes que represiva. Buscamos acercarnos en estas noches de cine en las comunas para decirles a los jóvenes aquí está su policía y tenemos muchas cosas buenas para darles. Esa es nuestra filosofía de trabajo con estas películas. A propósito de lo que acaba de decir el intendente, noches de cine, miremos cómo fue el lanzamiento de la película Expediente 59, a raíz de lo cual ya le llaman a usted el Spielberg Paisaes. Pues digamos que es demasiado generoso, pero sí al interior de la policía se nos ha denotado con ello y la verdad pues le entregamos primeramente la honra y la gloria a Dios por todo lo que ocurre con esto, porque todo está en manos de él. Vamos a Medellín, Expediente 59. El producto que vamos a ver hoy busca mejorar constantemente el servicio que prestamos a nuestra razón de ser que son ustedes, la comunidad. Ya sin más preámbulos de verdad pasaremos a ver esta historia. Medellín, Expediente 59. Volvemos con el intendente Banega, son 18 años de su presencia en la policía. ¿Cuándo y por qué se decide, aunque ya lo miramos parcialmente al comienzo, a dejar la calle y tomar este camino de la producción audiovisual? Bueno, digamos que la institución es una oportunidad grande de notar muchos talentos que tenemos al interior de la policía. Digamos que cuando me dan la oportunidad de pertenecer a la oficina en su momento de prensa, ya hoy oficina de comunicaciones estratégicas, pues nos damos a la tarea de potenciar muchas cosas buenas que se pueden contar a través de los medios audiovisuales. Yo pienso que al inicio fue un gusto, pero ya después se fue convirtiendo en un apasionamiento que hoy ponemos al servicio de nuestra institución para generar cultura a través del cine, llevar un mensaje de paz y convivencia a la ciudadanía. Asuntos internos fue una película que produjo en el año 2011. Estos son algunos segmentos de ese interesante documental, de esa interesante película. Estos son algunos segmentos de la ciudad de México. Si volviera a nacer Intendente Vanegas, ¿volvería a ser lo mismo? ¿Es contento, es feliz con su trabajo? Yo amo a mi Policía Nacional. Yo pienso que el portar este uniforme para mí es un orgullo de verdad. Decirle a la ciudadanía que nosotros, hombres y mujeres policías en todo el país, buscamos día a día las mejores estrategias para generar convivencia y seguridad ciudadana. Ténganlo por seguro, que así como la seguridad que le brindamos al país, también se la estamos brindando a nuestras familias. Por eso nuestra responsabilidad es cada vez mayor por ese compromiso de convivencia y seguridad ciudadana. Veamos lo que de este Intendente dice su papá, su mamá, su esposa, porque son testimonios muy valiosos de un hombre común y corriente que hace un trabajo fuera de lo común. Mi esposo es un ser maravilloso. Es el mejor regalo que Dios me ha dado. Es un hombre de muchos valores. Y esos valores los acompaña con el ejemplo. Es respetuoso, es generoso, es responsable. Es un hombre de muchos propósitos y se proyecta y lo realiza. Estoy muy orgullosa y me siento muy feliz, yo estando al lado de él y al lado de mi hijo. Él es un hijo maravilloso, es una persona muy excelente. Es muy buen hermano, muy buen hijo. Y él desde niño mostró que iba a ser muy inteligente. Es una guía muy especial para él y un camino que él desea llegar muy lejos en eso que es las ideas de él.